Abre María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, arrepentido de nuestras culpas y pecados. Nos colocamos en la presencia del Señor para pedir perdón por nuestras faltas. Y decimos todo, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia, me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a rezar en este día, los misterios gloriosos. Ofrecemos este Santo Rosario a Dios Todopoderoso por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo José la Trinidad Valera Angulo, por todos los sacerdotes de nuestro Dios Ciego Anares, especialmente nuestro párroco Joel Briseño, por la conversión de los pecadores, por la salud y el bienestar de todos los enfermos de COVID y todas aquellas personas que sufren otro tipo de enfermedad para que el Señor les conceda la salud. Vamos a pedir también por Venezuela, nuestra patria, la República del Santísimo Sacramento. Y por nuestras intenciones traemos hoy, la colocamos ante el Señor, por la festividad de nuestra Señora de Coromoto, que sea para la gloria de Dios y por esa consagración a la Santísima Virgen, el inmaculado corazón de nuestra Señora de Coromoto. En el primer misterio de gloria, la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora ya en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora ya en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y a la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, oh Jesús mío perdona nuestras culpas y pecado líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a toda la salva especialmente la más necesitada de tu divina misericordia, sagrado corazón de Jesús, en vos confío dulce corazón de María la salvación de la alma mía Nuestra Señora de Coromoto patrona de Venezuela renovar la fe en toda la extensión del extrapatrio del mundo entero San José, esposo de la Virgen María ruega por nosotros Beato Doctor José Gregorio Hernández ruega por nosotros San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas arropanos con tu escudo proteín y con tu espada defiéndonos San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas arropanos con tu escudo proteín y con tu espada defiéndonos San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas arropanos con tu escudo proteín y con tu espada defiéndonos Señor que tu misericordia nos proteja como bloque poderoso contra el cual choquen y se destruyan todas las fuerzas del mal Amén Ave María Purísima sin pecado original concebida en el segundo ministerio de gloria la ascensión del Señor a los cielos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos a tu reino gracias Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llénere de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llénere de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llénere de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora sin pecado orinar concebido alabanza y gracia sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar y bendita sea por siempre la Santa e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada siempre Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra oh Jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente la manecita de tu Divina Misericordia sagrado corazón de Jesús y vos confío dulce corazón de María que es la salvación del alma mía Nuestra Señora de Coromoto padrona de Venezuela renovar la fe y toda la extensión de nuestra patria y el mundo entero San José Esposo de la Virgen María ruega por nosotros Beato Doctor José Gregorio Hernández ruega por nosotros San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas arropanos con tu escudo protege y con tu espada defiéndenos San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas arropanos con tu escudo protege y con tu espada defiéndenos San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas arropanos con tu escudo protege y con tu espada defiéndenos San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas arropanos con tu escudo protege y con tu espada defiéndenos Señor, que tu misericordia nos proteja como bloque poderoso contra el cual choquen y se destruyan todas las fuerzas del mal Ave María Purísima En el tercer misterio de gloria, la venida del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, alabanzas y gracias se han dado en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada. Siempre vire María, Madre de Dios y Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la mano necesitada de tu Divina Misericordia. Amén. 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 un bloque poderoso, contra el cual choquen y se destruyan todas las fuerzas del mal. Amén. Ademaria purísima. Sin pecado original concebida. En el cuarto misterio de gloria, la asunción de María a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señores con mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres Entre todas las mujeres, bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres Entre todas las mujeres, bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada siempre vive en María, Madre de Dios y Madre Nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecado, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu divina misericordia Sagrado Corazón de Jesús en vos confío, dulce Corazón de María, de la salvación del alma mía Nuestra Señora de Coromoto Patrona de Venezuela San José Esposo de la Virgen María Ruega por nosotros Beato Doctor José Gregorio Hernández Ruega por nosotros San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas arropanos con tu escudo proteín y con tu espada defiéndenos San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tu salas arropanos con tu escudo proteín y con tu espada defiéndenos San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tu salas arropanos con tu escudo proteín y con tu espada defiéndenos Señor, que tu misericordia nos proteja como bloque poderoso Contra el cual choquen y se destruyan todas las fuerzas del mal Amén Ave María Purísima En el quinto misterio de gloria La coronación de Nuestra Señora como Reina y Señora de todo lo creado Padre Nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada. Siempre vive en María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la mano y está de tu Dina Misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. Dulce Corazón de María. Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela. San José, Esposo de la Virgen María. Beato, Doctor José Gregorio Hernández. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas arropanos, con tu escudo proténeos, con tu espada defiendenos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tu alas arropanos, con tu escudo proténeos, con tu espada defiendenos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas arropanos, con tu escudo proténeos, con tu espada defiendenos. Señor, que tu misericordia nos proteja como bloque poderoso contra el cual choquen y se destruyan todas las fuerzas del mal Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Bien, Purísima y Castísima antes del parto Hacenos mansos, humildes y castos Pensamientos, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Bien, Purísima y Castísima antes del parto Hacenos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Bien, Purísima y Castísima después del parto Hacenos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Saludamos a la Santísima Virgen con la salve Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamámoslo desterrado, Hijo de Eva A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios y Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Virgen Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre el buen consejo, Madre el creador, Madre el salvador, Viren prudentísima, Viren digna de veneración, Viren digna de alabanza, Viren poderosa, Viren clemente, Viren fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, clause de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puertas del cielo, estrella de la mañana, saludos de los enfermos, refugio a los pecadores consuelo para los migrantes consoladora de los afligidos auxilio a los cristianos reina de los ángeles reina de los patriarcas reina de los profetas reina de los apóstoles reina de los mártires reina de los confesores reina de las vírgenes reina de todos los santos reina concebida sin pecado original reina asuntas a los cielos reina del santísimo rosario reina de la familia reina de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchanos Señor cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de nosotros ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén oración bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros vida gloriosa y bendita Amén Amén Ave María Purísima el pecado original concebido en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén la maleta Alejandro Alejandro va a tocar pero regal al dar pase no sé si estoy bien sí dale buenas tardes bienvenidos a esta celebración europea eucarística desde la basílica menor santuario de Nuestra Señora de Coromoto parroquia Espíritu Santo catedral las intenciones para esta celebración eucarística en acción de gracias al Santísimo Sacramento del altar por la sanación liberación conversión de José Marcial Bárbara Raquel Bárbara Victoria Rosbeli Ayrla Alicia Franco María Fernanda por todos mis familiares padre padre madre hermano sobrino intención de Marcial Briseño por la salud de la familia Briseño Fernández por la salud de Pastora Delgado por la salud de José Gregorio Aguirre por la sanación liberación y conversión de la familia Hostos Briseño por la sanación liberación y conversión de William Briseño por la sanación liberación y conversión de Rodrigo Ignacio por la salud y protección de Siria Briseño y toda su familia a Dios todopoderoso por la salud protección sanación de Lice Briseño por la salud de Marcelo de Rodríguez María Teresa Rodríguez y Gabriel Godoy a Dios todopoderoso y a la Virgen de Coromoto por la salud de Monseñor Mario Moronta por la sanación y liberación de Careli al Espíritu Santo al Santísimo Sacramento del Altar a Santa Inés por José Marcial Briseño Bastida a la Virgen de Coromoto y al Beato José Gregorio Hernández por la sanación y liberación de Asley Sofía Caldera en acción de Gracias a Dios y a la Virgen por los cumpleaños de Siria de Lluvina Briseño de Farías en Maracaibo por Rosbelis Ayrla Franco en Perú por el cumpleaños de Nereida Hernández a la Virgen de Coromoto al Beato Doctor José Gregorio Hernández intención de Angélica Timahure a la Virgen de Coromoto por la familia intención de Adrián Cañizale a Dios y a la Virgen de Coromoto por las bendiciones de cada día a la familia intención de Adrián Cañizale al Santísimo Sacramento del altar por la protección de todas las que están por todos los que están fuera del país por Jesús David Requena y Viviana Alejandra Requena por todos los fieles difuntos Monseñor Rodrigo Antonio Marín Monseñor José Sotero Valero Monseñor Antonio José López Castillo Monseñor Samuel Gómez Pinto Carmen Duarte Orlando Villegas Claribel Franco Alfredo Luque Ramón Ocando Ricardo Durán Pedro Manuel Moreno César Alvarado Alexis Azuaje Victoria Rojas Lina Rojas por todas las ánimas del Purgatorio Bárbara Briseño Ana Ramona Briseño Florencio Briseño Martín Briseño Obdulio Briseño Tarcicio José Frías José Ernesto de Abreu Rubén Manuel Peña Hipólita del Carmen Ochoa de Covi María Dolores Chávez Miguel Eladio Ramos José Vicente Fernández Evelio de Jesús Viloria Margarita de Venega Venancio Garrido Juan Pablo Correa en su primer día de novenario por todas las ánimas del Purgatorio concédeles Señor el descanso eterno que descansen en paz Amén alabaré, 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 alabaré a mi Señor Todas unidos alegris cantamos Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Amor Todos unidos alegres cantamos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Amor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Volvió el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor Volvió el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Somos tus hijos, Dios Padre eterno Tú nos has creado con amor Te adoramos, te bendecimos Y todos te adoramos con amor Somos tus hijos, Dios Padre eterno Todos te alabamos con amor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Bendecido, bendecido, bendecido Porque Cristo vive en mí Bendecido, bendecido Bendecido porque Cristo vive en mí Y si alguien te pregunta cómo estás Cómo estás, cómo estás Y si alguien te pregunta cómo estás Cómo estás, cómo estás Bendecido, bendecido, bendecido Bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido, bendecido Bendecido porque Cristo vive en mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Yo tengo un amigo que me ama Que me ama, que me ama Que me ama, que me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza Que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Mildes y penitentes como el publicano en el templo Acerquémonos al Dios justo Pidamos perdón por nuestras faltas, culpas y pecados Tú que has sido enviadas a sanar los corazones afligidos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has venido a llamar a los pecadores Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre Para interceder por nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Oremos Señor Dios nuestro Que por la gracia del Espíritu Santo Has infundido los dones de la caridad En el corazón de tus fieles Concede a tus hijos Por quienes te rogamos La salud del cuerpo y del alma Para que te amen con todas sus fuerzas Y realicen con generoso corazón Todo lo que es agradable a tus ojos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchamos con atención La palabra del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los colosenses Yo Pablo, apóstol de Jesucristo Por voluntad de Dios Y Timoteo, nuestro hermano Les deseamos la gracia y la paz De parte de Dios Nuestro Padre A ustedes, los hermanos santos Y fieles en Cristo Que viven en colosas En todo momento En todo momento Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Y oramos por ustedes Pues hemos tenido noticia De su fe en Cristo Y del amor que tienen A todos los hermanos A esto los anima la esperanza De lo que Dios les tiene reservado en el cielo De esta esperanza Oyeron hablar cuando se les predicó El Evangelio de la Verdad Que está dando fruto creciente En todo el mundo Igual que entre ustedes Desde el día en que lo escucharon Y tuvieron conocimiento verdadero Del don gratuito de Dios Así lo aprendieron De Epafras Que ha trabajado con ustedes Y que es un fiel servidor de Jesucristo Él fue quien nos informó Acerca del amor Que el Espíritu Santo Ha encendido en ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Confío para siempre En el amor de Dios Confío para siempre En el amor de Dios Como verde olivo En la casa del Señor Confío para siempre En el amor de Dios Confío para siempre En el amor de Dios Siempre te daré gracias Señor Por lo que has hecho conmigo Delante de tus fieles Proclamaré Todo lo bueno que eres Confío para siempre En el amor de Dios El Señor me ha enviado Para anunciar a los pobres La buena nueva Y proclamar la liberación A los cautivos ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga Y entró en la casa de Simón La suegra de Simón Estaba con fiebre muy alta Y le pidieron a Jesús Que hiciera algo por ella Jesús de pie junto a ella Mandó con energía A la fiebre Y la fiebre desapareció Ella se levantó enseguida Y se puso a servirles Al meterse al sol Todos los que tenían enfermos Se los llevaron a Jesús Y él imponiendo las manos Sobre cada uno Lo fue curando De sus enfermedades De muchos de ellos Salían también demonios Que gritaban Tú eres el Hijo de Dios Por él les ordenaba Enérgicamente que se callaran Porque sabían Que él era el Mesías El día siguiente Se fue a un lugar solitario Y la gente Lo andaba buscando Cuando lo encontraron Quisieron retenerlo Para que no se alejara De ellos Pero él les dijo También tengo que Anunciarles el reino de Dios A las otras ciudades Pues para eso He sido enviado Y se fue a predicar En las sinagogas De Judea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tengan la movilidad Sentarse Muy queridos hermanos Hoy el Señor Nos sigue llamando A creer en su palabra A creer en sus obras A poder identificar Nuestra vida Con la de Cristo A poder configurarnos Cada día más con Él A hacer que el Señor Haga su obra En cada uno de nosotros A través de su palabra A través de su misericordia El Señor Que no escatimaba Para ayudar al necesitado Que no escatimaba Para ayudar al débil Al huérfano A la viuda Sigue ayudando En este momento A tantas necesidades Que hay en el mundo Con esta terrible pandemia Que se está viviendo Y con toda esa desinformación O satanización De la información Por respecto al virus Todos mandan A decir Que el virus mata Que el virus No tiene cura O que las Digamos así Que la vacuna Hacen esto Hacen aquello Pero nadie da esperanza Pues nos toca a nosotros Ser Esa Esperanza Para muchos Dándole ánimo A aquellos Que de alguna u otra forma Lo necesitan Y que están asustados Que están nerviosos No hay que tenerle miedo A nada Ni a nadie Ni menos al virus Al virus Lo que hay que tener Es prudencia Buscar la manera Y la forma De ser prudentes En esto Y no andar satanizando Lo que verdaderamente No es Sino Más darle Educar Educarnos todos A cuidarnos A poder andar Por los caminos de Dios A poder confiar En el Señor También Y a vivir Estas celebraciones Que vamos a tener Esta consagración Renovación De la consagración A la Santísima Virgen De Coromoto Con alegría Con gozo Con entusiasmo Como amigos Como hermanos Hoy celebramos De Eucaristía Con intención De los amigos Hacia los amigos Hacia los hermanos Esa intención Es para Nosotros materializar Que el prójimo También necesita De nuestra ayuda Que cada uno De nosotros Tiene que apoyarse Uno con otro Y que es bonito Tener amigos Es bonito Tener hermanos Muchos dicen No hay amigos Si hay amigos El problema Es que Los amigos Que uno tiene No los puede Hacer pensar Como uno piensa O no puede hacer Que actúen Como uno quisiera Que actuar Son simplemente Amigos Y son amigos Que llegan hoy Y mañana Tienen que partir Porque también Tienen su vida Y tienen una misión Con Dios Y por eso Nunca los tendrás Todo el tiempo cerca Pero si los entiendes Si los respetas Si verdaderamente Los amas Entenderás Cuando se alejan Y cuando se acercan Cuando se alejan Porque también Tienen su vida Y tienen que Realizar su vida Y cuando se acercan Porque te entienden O quieren Verdaderamente Un apoyo de ti O requieren tu apoyo O requieren Una ayuda de ti O tú requieres De ellos también Y por eso Te ven sufriendo Y te ayudan Simplemente Cuando oramos Por los amigos Tenemos que pedirle Al Señor Que nuestra presencia En ellos Sea bendecida por Dios Que no haya egoísmo Que no haya envidia Que no haya rivalidad Sino que haya entendimiento Que haya paz En nuestros corazones Para saberlos tratar Y cuando Hablamos de nuestra familia Pues pedirle al Señor Que las convierta Que cada día Las convierta más Y que cada día Las una más Que no las separen Que nosotros Podamos encontrarnos En este clima de amor En este clima De alegría De alegría Siempre Celebramos Las festividades De Nuestra Señora de Coromoto El próximo 8 de septiembre 369 años Se cumplen De su aparición Grande En esta tierra Que emana leche y miel Como lo es La diócesis de Guanare Como lo es portuguesa Que está hoy en día Conformada por dos diócesis La diócesis de Acarigua Y la diócesis de Guanare Pero que también Todos Se alegran Por esta fiesta A nivel nacional Porque es la patrona De Venezuela La patrona De la única De nuestro país Que es consagrado Al Santísimo Sacramento Del altar Y que para nosotros Pues es Es Saber que somos Los custodios Del Santísimo Sacramento Como venezolanos Y que tenemos que respetar Y que tenemos que Admirar Como el Señor Sigue obrando En cada uno de nosotros Y como con esta gran crisis Que estamos viviendo De pandemia El Señor Nos sigue ayudando A todo aquel Que confía en su palabra A todo aquel Que de alguna forma Se ha distraído Por tantas calamidades Que ha vivido Que el Señor Siga tocando Los corazones De aquellos Que lo necesitan Que el Señor Siga tocando El corazón De aquellos Que verdaderamente Lo aman Y que podamos Todos Encontrarnos Con Con verdadero Entusiasmo Con verdadero Amor Que todos Sirvamos Verdaderamente A Cristo Vivo Y resucitado Que así sea Para la gloria De Dios Por los siglos De los siglos Amén Padre Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo De la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Vigia Padeció bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto Sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Hoy queremos Vivir ese amor Hacia los hermanos Hacia los familiares Hacia los amigos Pues pidámosle a María Santísima Por todos ellos Y a cada una de las invocaciones Decimos Que Que nuestra madre La Virgen de Coromoto Interceda por nosotros Que nuestra madre La Virgen de Coromoto Interceda por nosotros Para que la Iglesia Dócil A las enseñanzas Del Divino Maestro Vive en fidelidad El mandamiento nuevo De Jesús Amados los unos A los otros Como yo Los he amado Oremos al Señor Que nuestra madre La Virgen de Coromoto Interceda por nosotros Para que los pobres Los humildes Los marginados Reciban la atención Preferencial de la Iglesia En su servicio A los hombres Oremos al Señor Que nuestra madre La Virgen de Coromoto Interceda por nosotros Para que las leyes sociales Defiendan siempre Con justicia Y lealtad Los derechos De toda persona humana Oremos al Señor Que nuestra madre La Virgen de Coromoto Interceda por nosotros Para que los que comemos El mismo pan De la vida Y nos llamamos Disípulos de Cristo Demostremos con nuestras obras La fidelidad A sus enseñanzas Y ejemplo Oremos al Señor Que nuestra madre La Virgen de Coromoto Interceda por nosotros Por nuestros familiares Y amigos Que están descarriados Que no creen en Cristo Por aquellos que están enfermos Del corazón Que guardan rencor Que guardan Rabia O que están heridos Por algún mal encuentro Que habíamos tenido Con ellos Para que el Señor Pase su mano sanadora Y cure esa herida En el corazón De aquellos Que se sienten Quizás heridos O que guardan rencor Contra nosotros Roguemos al Señor Que nuestra madre La Virgen de Coromoto Interceda por nosotros Señor y Padre nuestro Inflama nuestros corazones Con el espíritu de tu amor Para que podamos amarte En los hermanos Con sinceridad de corazón Por tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden soltarse No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Nuestra vida Y nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo Si generoso Para aceptar Su misión Como lo hizo María En su mensaje Escuchó Y dijo Si generoso Para aceptar Su misión Para aceptar Su misión Sigamos en oración hermanos Para que este sacrificio Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio De alabanza Y gloria De su nombre Para el de nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Apiádate Señor De tus siervos Por quienes te ofrecemos Este sacrificio De alabanza A tu majestad Para que por efecto de estos santos misterios Obtengan La gracia de tu bendición celestial Y alcancen la gloria De la felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Tú eres el Dios vivo y verdadero El universo está lleno de tu presencia Pero sobre todo Has dejado la huella de tu gloria En el hombre creado a tu imagen Tú lo llamas a cooperar Con el trabajo cotidiano En el proyecto de la creación Y le das tu espíritu santo Para que sea artífice de justicia Y de paz En Cristo el hombre nuevo Por eso unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con alegría El himno de tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Oh sana en el cielo Oh sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Coman todos de él Porque esto es Un cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Señor Aumenta mi fe Esperanza y caridad Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Vive, 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 vive Jesús El Señor Él sana Él sana Él sana Él sana 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 Jesús El Señor Es El Señor El Señor Desde aquel entonces Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José de la Trinidad Todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos que se durmieron En la esperanza de la resurrección De todos nuestros familiares Y amigos difuntos Nuestros antepasados maternos y paternos Y de todos los que han muerto En tu misericordia Anítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de Coromoto Patrona de Venezuela San José Su casticismo esposo Los apóstoles Deato Doctor José Gregorio Hernández Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Él es a la recomendación del Salvador Y siguiendo sus divinas enseñanzas decimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu En el amor de Dios nos damos fraternalmente un gesto de la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos la paz Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero la palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Para la Sagrada Comunión que esté preparada se acerca por el medio Comunión espiritual Creo Jesús mío que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti No permita Señor que jamás me separe de ti Amén Jesús yo confío en ti Aún sin ver, sin entender Yo confío en ti Sin condición y de corazón Yo confío en ti Aún sin ver, sin entender Yo confío en ti Sin condición y de corazón Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Quiero ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana La verdad, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna Amando a todos sin excluir a nadie Solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz Concédenos la sabiduría del diálogo y del encuentro Para que juntos construyamos la civilización del amor A través de una real participación y de una solidaridad fraterna Tú nos convocas como nación y te decimos Aquí estamos Señor Junto a nuestra madre María de Coromoto Para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe De un pueblo que se abre a una nueva esperanza Por eso todos juntos gritamos Venezuela vive y camina con Jesucristo Señor de la Historia Amén Oremos Después de recibir estos santos sacramentos Te rogamos Señor Que concedas a nuestros familiares y amigos Tu perdón Tu consuelo Y tu amparo constante Para que todos nosotros sirviéndote con un mismo corazón Podamos llegar a contemplar tu rostro en las alegrías del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Decimos todo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Coromoto Patrona de Venezuela Renová la fe en toda la atención de nuestra patria y del mundo entero Nuestra Señora de Coromoto Patrona de Venezuela Renová la fe en toda la atención de nuestra patria y del mundo entero Nuestra Señora de Coromoto Patrona de Venezuela Renová la fe en toda la atención de nuestra patria y del mundo entero San José Esposo de la Virgen Ruega por nosotros Teatro Doctor José Gregorio Hernández Ruega por nosotros Bueno, recordar algunas indicaciones que me pidieron que diera El día de ayer hicimos un recorrido con las autoridades competentes Para todo lo que va a ser el 8 de septiembre La fiesta de la Santísima Virgen de Coromoto Y la fiesta del 11 de septiembre Tanto la del 8 como es el cumpleaños de la Virgen de su aparición Cumpliéndose 369 años Y tanto el 11 como los 69 años de su coronación canónica como patrona de Venezuela Entonces, el día 8 de septiembre la programación es la siguiente A las 8 de la noche Perdón, a las 7 de la mañana Comenzaremos aquí nosotros Un traslado de personas Habrá unos autobuses apostados en algunas parroquias En Secabaca En la Catedral, en la Plaza Bolívar San José, San Juan Bautista, San Antonio Para disponer personas que vayan a ir al santuario Los primeros autobuses saldrán a partir de las 6 y media de la mañana Para llevar a las personas que van a la caminata Usted tiene que estar aquí a las 6 y cuarto más o menos Para que el autobús se disponga a llevarlo a usted Si va a participar en la caminata Las personas adultas Los adultos mayores Que vayan a ir Van en la segunda tanda Vamos a tratar de esas personas adultas Mándalos en la segunda tanda Si quieren participar Va a haber autobuses Llevando y trayéndolas A las personas No van a ser muchas unidades Y que todos Todos no van a poder bajar al tiempo Entonces algunos pues irán a quedarse En su casita Si usted tiene algún resfriado Tiene algún problema Tiene alguna patología Que lo pueda arriesgar Contaminarse del COVID-19 No vaya Quédese en su casa O usted tenga un síntoma de gripe Aunque sea un catarro sencillo No vaya tampoco Para que no vaya a asustar a los demás Aunque no tenga COVID-19 Quédense en su casa Habrá una transmisión en vivo Desde el santuario Por los medios de comunicación Usted prenda la radio Póngala a todo volumen Para que usted la escuche En su casa El 8 de septiembre Habrá una salida de autobús Un cuarto para las 7 A las 7 Otro autobús Saldrá a las 8 y media 9 de la mañana Y otro autobús Saldrá a las 10 de la mañana Para la Eucaristía Entonces para aquellos Que quieran participar Pues bueno Estén atentos A estas recomendaciones Eso va a ser Los que van a salir en la mañana Son los que van a participar Temprano en la mañana En la caminata No va a haber paso De estos autobuses Hasta el santuario Sino después de las 8 de la mañana Esto entiéndase Porque Este Es la caminata Entonces quien va a caminar Se va temprano Quien no va a caminar Espera el segundo autobús Que lo va a llevar Después de las 8 y media De la mañana 9 Hasta el santuario Y no tiene ningún problema El autobús De venir otra vez A buscar más pasajeros De igual manera El retorno Será a partir de la 1 de la tarde 1 y media Ya empezará el retorno Nuevamente Que ya más o menos A esa hora Han terminado todas las actividades Los últimos autobuses Saldrán entre 2 y media A 3 y media A la tarde Hasta acá Hasta Guanare Eso va a ser el día 8 El 8 por la noche Habrá aquí Una caravana A partir de las 3 de la tarde No importa Que la caravana Pase o no pase Por su puerta De su casa No importa Que es lo que nos importa A nosotros Que usted participe A través de su altar De su casa Ponga la radio Ponga la La televisión Póngase usted Con Con disponibilidad De poder Ese día vivir Esa fiesta Del 8 de septiembre Y pidiéndole a la madre Que el fin de la pandemia Verdaderamente La unión de los venezolanos La paz en Venezuela Y la prosperidad De los venezolanos Eso es lo que tenemos Que pedir Todos juntos Tenemos que unirnos Tenemos que dejar Toda división Y verdaderamente Unirnos Como una sola familia Agradable A Dios Que es el único Dios Vivo y verdadero Y a la reina De Venezuela La patrona De todos los venezolanos Y de la familia Como es La Santísima Virgen De Coromoto Eso es lo que tenemos Que vivir nosotros Como pueblo Cristiano Auténtico Que actúa De cara a Dios En todo momento Pidiéndole al Señor Que nos ayude A convertirnos más A ser cada día Más santos Porque ya lo somos Por el bautismo Pero tenemos Que forzarnos más Por ser santos En el nombre de Dios Entonces aquí en la catedral Después que pase la caravana A partir de las 3 de la tarde Por las principales calles Avenidas y parroquias De la ciudad Llegaré aquí a la catedral Aquí le haremos Un homenaje A la Santísima Virgen María Habrá la Eucaristía Con devoción También A la Santísima Virgen María Para celebrarle Los cumpleaños aquí Porque usted en la noche No va a poder trasladarse Por la cuestión de la gasolina Por toda esa serie de cosas Colocaremos una tarima Al frente de la catedral Afuera de la catedral Y ahí se le cantará A la Virgen Y se le hará la serenata Si el clima lo permite Si no se lo hacemos aquí Dentro de la catedral Y no pasa nada Lo importante es que usted lo viva Pero con el favor de Dios Y la Virgen Lo vamos a hacer este año Distinto Pero bien bonito Y con ganas De que el Señor Nos bendiga Bendiga a todo el pueblo De Venezuela Desde la capital espiritual De Venezuela Como es la diócesis de Guanare Que el Señor Nos siga acompañando El 11 de septiembre También habrá una eucaristía A las 7 de la mañana En el campo de la coronación Con el Señor Obispo Y de ahí saldrá Una caravana A distintos Altares Son 69 altares Que se ha propuesto El Padre Pablo Por medio De la venia Al Señor Obispo En la diócesis A colocarlo En distintos puntos De la ciudad Ahí están Van a estar 69 altares Y es un altar emblemático A la Santísima Virgen de Coromoto Se les va a bendecir todo Y después terminamos aquí Por la tarde Pues recibiendo Esa caravana Y terminamos Con la eucaristía Ese día En la En la tarde Yo mediante a las 6 Más o menos 6 y media 7 de la noche Terminamos aquí Con una eucaristía De la acción de gracias Por esas fiestas Que el Señor nos ha regalado Entonces pidamos al Señor Que todo nos salga bonito Que todo nos salga bello Que la Santísima Virgen de Coromoto Interceda ante Dios Para que estos días Los podamos celebrar Con dicha Con gozo Con alegría Con entusiasmo Que no nos dejemos Vencer por ningún miedo Y todo Bajo la protección De bioseguridad Porque también tenemos Que prevenir Si usted va a ir al santuario Lleve su tapabocas Quien no lleve tapabocas No puede montarse En el autobús Quien no lleve tapabocas No puede entrar al santuario Tampoco Porque a veces Llegan carros particulares No Yo voy a ir así Porque a mí me protege Dios No No es que usted se protege Cuando usted se protege Nos protege a nosotros Y cuando yo me protejo Los protejo a ustedes Así es que funciona esto Entonces Y que cada quien lleve su gel Su potecito de alcohol Para que se esté colocando En las manos En el nombre de Dios Amén Bueno Hoy está de cumpleaños Siria Diluvina Briseño De Farías Mi hermana en Maracaibo Que Dios me la ayude Me está viendo Por los grupos de internet Que Dios te bendiga Te guarde Y te dé Mucha dicha y prosperidad De edad Que te haga verdaderamente Una mujer de fe Viva Y a él Pues ya está consagrada Al inmaculado corazón de María Pero que le ayude el Señor A ella y a todos sus hijos A su familia Rosvelli Rosvelli A Irla Franco Que también está en Perú Una sobrina política Que yo tengo allá en Perú Que el Señor también la acompañe La ayude Y la bendiga Nereida Hernández Para que el Señor también La bendiga La asista Y la ayude Y que el Espíritu Santo Brille su luz Para ustedes Y luego a Dios Porque pase Un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Les deseamos Desde aquí Cumpleaños Siria de Ilubina Briseño De Farías Rosvelli A Irla Franco Y Neireida Hernández Cumpleaños Feliz Felicitaciones En las redes sociales Nosotros llevamos La preparación Para la consagración A la Santísima Virgen De Coromoto Escúchala Por Radio Coromotana Al nomás terminar La misa Comienza Esa preparación Todos los días La estamos haciendo Y también La estamos haciendo A través de las redes sociales A través del Instagram Basílica Catedral Guanare Diosesis De Guanare A través De Youtube A través De todas las redes A través de los canales De WhatsApp Que hemos creado Para esto Y de Telegram Entonces síguela Por lo menos tú que eres de aquí Que nos estás escuchando Síguela en este momento Después que termine la Eucaristía Al finalizar la Eucaristía Por la radio El 8 de septiembre La gran consagración Y se transmitirá en vivo Entonces todos nos unimos El 8 de septiembre Ya a partir de las 8 de la mañana 9 de la mañana Estar atento Por la radio Estar atento Por las redes sociales Para en el momento Que se dé La consagración Eso lo está siguiendo Lo está llevando a cabo La diócesis de Guanare Conjuntamente Con nuestro padre Y pastor Monseñor José La Trinidad Valerangulo El padre Allender Hernández Bastidas El padre Un sacerdote De la arquidiocesis Maracaibo Con un equipo de sacerdotes El padre Miguel Ospino Y el padre Allende Con un equipo de sacerdotes Que nosotros le colaboramos Desde aquí De la diócesis de Guanare Bueno Que el señor les bendiga Y que el señor les asista El señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y sobre todo lo suyo Y permanezca siempre A vivir la fiesta Y la consagración Al inmaculado corazón de María Con alegría Podemos seguir en paz Dios me les pague Agradecemos A Coromotana 105.1 FM En la persona De nuestro padre y pastor José de la Trinidad Valerangulo Como subpresidente Obispo de la diócesis de Guanare A la licenciada Mercedes Cuevas Nuestra directora Nuestro compañero Lubino Allá en el estudio El máster sonido A el hermano Julián José Vigo El profesor Julián José Vigo En Suprema 92.5 FM A el hermano Licenciado Roberto Antonio Delgado En General 89.9 FM Les pido por favor A Julián José Vigo Y a El hermano Licenciado Roberto Antonio Delgado Se pongan En contacto conmigo Necesito Conversar con ellos Bueno Y a todos ustedes Que nos sigan A través de Instagram Basílica Catedral de Guanare Y Facebook Basílica Catedral de Guanare Youtube Basílica Catedral de Guanare Que Dios nos los bendiga Y que los anime A seguir adelante En esta gran programación Que tiene nuestra Dioses y de Guanare Para todo aquel Que quiera vivir La fiesta De la excelsa patrona De Venezuela La Santísima Virgen De Coromoto Todo bajo la dirección Y conducción Del Espíritu Agradecer también Alejandro Alvarado Tras Cámara Y a nuestro hermano Juan Castellano Juan Pablo Castellano Que está En el Ministerio de Música Que siempre nos ha acompañado Podemos seguir en paz Demos gracias a Dios Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Democracia es el Señor, democracia, democracia es el Señor Por la mañana las aves cantan, las alabanzan a Cristo Salvador Por la mañana las aves cantan, las alabanzan a Cristo Salvador